En esta presentación, vamos a conciliar nuestros formularios de fin de año, nuestros 941, nuestros 940, nuestros W3 y nuestros W2, así como nuestro registro de nómina y nuestros registros de ganancias. En esencia, queremos estar lo más seguros posible de que todos estos informes se completen lo mejor posible. Y eso ahorrará tiempo, porque si no se llenan. Bueno, lo más probable es que sea volver atrás y profundizar en ellos para solucionar problemas en el futuro, lo que puede ser una tarea muy engorrosa. Es mucho más fácil hacerlo bien la primera vez cuando completamos estas cosas. Por lo tanto, vale la pena verificar todo lo mejor que podamos antes de verificar y entregar todo. Y lo más fácil que podemos hacer, o una de las mejores verificaciones, es simplemente ser capaces de conciliar lo que tenemos. Deberíamos ser capaces de mirar nuestros números y decir, veo cómo se relacionan estas cosas. Veo de dónde vienen estos números. Y luego, si encontramos un error, al menos sabemos lo que hicimos. Sabemos lo que está atando, y entonces podemos tener una mejor idea de cómo solucionarlo. Así que una vez más, vamos a tener nuestro registro de nóminas. Vamos a desplazarnos hacia arriba y asegurarnos de que los cristales estén congelados, porque miraremos los totales en la parte inferior. Vamos a poner el cursor en un 4, luego ir a la pestaña verde el grupo de ventanas y congelar los paneles. Y realmente vamos a estar trabajando en la parte inferior aquí a nuestra pantalla de conciliación y mirando esta información para los registros de ganancias, el registro de nómina y los registros de ganancias. Ahora, primero, podemos mirar este artículo aquí y decir, está bien, aquí están los 241-201, que son las ganancias totales. Y podríamos pensar que eso debería coincidir con los 940, pero ese no es necesariamente el caso. Volvamos a los 940 y veamos si podemos conciliar esos elementos. Entonces, si vamos a los 940, tenemos los salarios y las propinas y otras compensaciones, esto es para el tercer trimestre. Vamos a sumar los 4 trimestres de ese número y ver a qué sale y ver cómo podemos conciliar eso, posiblemente hasta el final del año, 940, así que si tenemos la calculadora aquí, vamos a decir que los 940 suman 9142 4.1 plus y luego vamos a ir al cuarto trimestre. Así que aquí está el cuarto trimestre. 940 y solo tenemos dos trimestres, porque fue cuando empezamos a operar. Y vamos a recoger el 130, 590, 9.9 y eso nos da el 227-334. Ahora si volvemos al 941 al 940 se puede ver que no coincide. Tenemos los 241-206 frente a los 227-334, así que diríamos, bueno, ¿de dónde viene este número? ¿Por qué estos dos no coinciden? ¿Y de dónde viene este número? Este es el número 941. Este es el número 940. Esto es lo que se podría pensar que serían los salarios del año. Estos van a ser los salarios del año para el 940, así que si volvemos a nuestros datos, básicamente estamos diciendo que los datos del 940 van a ser las ganancias totales. Así que 941-206, así que el 940 se ve bien. Recuerde, sin embargo, el 941 es realmente las ganancias FIT, lo que significa que en realidad son las ganancias totales menos, en nuestro caso, solo el plan de jubilación. Si hubiera un plan de cafetería calificado, también sería menos el plan de seguro de salud. Así que, en realidad, para el tercer trimestre así es como se calcula. Así que son las ganancias totales menos el 401k, lo mismo para 2, 4. Así que 227, 335, es lo que hay al sumar los 940, la diferencia entonces, entre lo que está en el 940 y el 941 va a ser lo que está en el plan 401k, el 13, 871. Así que si volvemos al 940 y decimos, está bien, puedo conciliar esto con los 940, la diferencia debería ser el plan 401k que podría darnos, ya sabes, algo de tranquilidad. Sabemos exactamente cuál es la diferencia. Lo siguiente que podemos hacer es ir a nuestros 940 y podemos conciliar bien las cantidades de nuestro impuesto federal sobre la renta. Podemos sumarlas y asegurarnos de que se consiguen con nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, nuestras retenciones de impuestos federales sobre la renta van a ser de 17 o 3.26 para nuestro 941, este es el tercer trimestre, 941. Y si vamos al 941 para el cuarto trimestre, 941, tenemos la línea de retenciones 3 más. 62521, 2.4, 42 a 1566, que debería coincidir con lo que está en nuestro formulario aquí para ajuste, 42 a 1566, se ve bien. También se debe informar en el W3 para el ajuste. Entonces, si vamos al W3 para el ajuste, entonces también deberíamos encontrar el 42 al 1566 para el W3, así que si volvemos a los 940, observe que los 940 realmente informan sobre el ajuste, el seguro social, Medicare, y eso también se informa en el W3 para que podamos ir y venir y marcarlos. El 940 solo informa de los ataques FUTA. Entonces, si volvemos a los salarios de la seguridad social para los dos periodos de tiempo, vamos a decir que estos son los 941 del tercer trimestre. Vamos a sumar los salarios de FUTA. Así que va a ser esto, 9697, 3.5 más. Y luego pasaremos al último cuarto. Así que este es el cuarto trimestre, 941, y vamos a sumar, el más 9763, 2.5 nos da los 194,606, está bien. Así que eso es lo que debería estar en nuestro informe del año. En nuestro registro. Vuelvo a nuestro registro de salarios de UAFDI. Es 194,606, y también debería estar en el W2 y volvemos al W2 190 o W3 sumando todos los W2, 194,606. Volvamos al registro y ahora verificaremos el monto de la seguridad social que se pagó. Esto podría ser un poco complicado. Así que volvemos a 940, un tercio, trimestre, y estamos recogiendo el monto del pago. Así que eso va a ser la seguridad social pagada, 1202, 4.71 más el cuarto trimestre, si vamos al cuarto trimestre. Así que este es el cuarto trimestre. 941, o, lo borré. Vamos a sumar esto. 12, 1, o, 6.43 para el último cuarto más, y luego volveremos al tercer cuarto. Estoy. Que es 1202, 4.7124, 131, 14. Seguro social que fue retenido. Si volvemos a nuestra hoja de trabajo, vamos a decir que tenemos seguro social. Y nosotros decimos, mmm, no veo ese número aquí. No lo veo aquí. Y la razón es que esto es el doble de ese número. Así que si queremos encontrar cualquiera de las mitades, que es lo que veremos en el W2 y el W3, vamos a tomar eso y dividirlo por dos. Y ahí está nuestro 1265, 57 y si volvemos a nuestra hoja de trabajo para nuestro W3 está nuestro 1265, 657. Así que recuerda, tienes que dividirlo, porque el 941 informa tanto de la parte del empleador como de la del empleado. Entonces iremos al Medicare. Si vamos a los 940 de nuevo, 941 tercio trimestre, estamos viendo el Medicare aquí. Entonces, si vamos a Medicare para los salarios del tercer trimestre, los salarios de Medicare, 9,697, 3.5 más, y luego vamos a ir al cuarto trimestre aquí. Así que estos son los salarios de Medicare. Así que estamos diciendo 14,423, 2.5, 240, 120, 206 y volvemos a nuestra hoja de trabajo. Vamos a decir que el Medicare es el salario total que teníamos. Así que voy a ir un poquito a la derecha. Así que ahí está el 241, 206 y luego, si vamos a nuestro W3, debería coincidir aquí. 241, 206, ahora vamos a ir a la cantidad retenida, el impuesto de Medicare retenido. Entonces, si nos desplazamos hacia atrás aquí para el cuarto trimestre, así que estoy en el tercer trimestre de nuevo, 941, el impuesto retenido de Medicare va a ser 281, 2.23 más y luego pasa al cuarto trimestre. Así que estamos recogiendo el cuarto trimestre de 418, 2.74 estamos. 6,994, 67, volver a nuestra hoja de trabajo. Así que el Medicare, de nuevo, podríamos decir, no veo eso. Para Medicare, solo vemos el 3497, eso se debe a que esta es tanto la parte del empleador como la del empleado. Si lo dividimos, entonces por 2, está el 3497, 49 alrededor de si vamos al W3 vemos que está el 3497, 49. Así que ahí está como básicamente podemos atar los 3W, el 940 lo mejor que podamos, y el 941, por supuesto. La misma información aquí abajo en el registro de nómina debería ser la acumulación de los datos en los registros de ganancias también, y lo comprobamos con estos grandes ceros. Así que esos dos empatan. Si sumamos los registros de ganancias, los mismos totales deberían sumar las ganancias totales y el pago neto y las retenciones, al igual que con el registro de nóminas. Y, por supuesto, usamos estos registros de ganancias para hacer que las W2 y W3 o W3 sean 1, W3 y las W2 y W3.